Hola, buenas a todos, aquí Manesia1989 y estamos en este nuevo vídeo de The Last of Us y bueno, nosotros dejamos el episodio anterior en este callejón lo pasa que la partida no ha empezado aquí, nada, son unos metros, no habéis perdido nada y bueno, tenemos aquí, bueno, nos ha dicho Eli, mientras preparaba todo, que hay que coger ese tablón, ¿no? para pasar, y como veis ya estamos ahí muy cerca del puente para salir de aquí y bueno, en el episodio anterior, pues llegamos a esta ciudad bueno, después de que nos destrozase en el coche y todo eso, pero eso fue en el vídeo anterior y bueno, tuvimos varias peleas con gente, el último fue entrar y salir de un edificio y hemos llegado a este callejón, y ahora pues nada, vamos a coger, la niña no sabe nadar entonces vamos a coger aquí, que bien se ve el agua y todo, me encanta vamos a coger el tablón mira, mira, ahí hasta peces sí, 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 ay madre ay, uh pero qué este sí que me gusta ay madre Eli, igual abortamos, ¿eh? vamos a ver a ver, princesa venga sube algo pasa seguro, ¿eh? sí, sí, o no a ver madre mía vaya patos ostras ah, que había que llevarla aquí coloca ese tablón como ellos ¿qué tablón? ¿hola? vale de acuerdo ahora solo tienes que buscar el modo de subir vale pues a ver voy a intentarlo no sé ahora por dónde subo por aquí ¿me vas a ayudar tú? pues no no me va a ayudar como de costumbre por aquí dentro ¿qué haces? sube no se puede subir vale pues vamos por aquí a ver si hay algo no me va a ayudar este sitio apesta sí, la madera está podrida ¿y vas mucho por cafeterías? sí todo el rato ¿y qué tomabas? solo solo café otra botella a ver si hay algo más otra botella la verdad es que casi prefiero llevar un ladrillo o sea que hay que quedar ah aquí está el tablón vale pues vamos por aquí bueno princesa a ver es que la niña claro como no sabe nada te quiere quitar pues a ver vamos a descubrirlo venga sube venga wow despejado Ellie baja vaya que extravagante ay madre ¿habías estado antes en un sitio así? me refiero antes de que todo se fuera a la mierda no demasiado lujo para mi especie vale vamos a ver si encontramos alguna cosilla seguro que podemos subir no está muy alto a ver que podemos encontrar vale ¿y esto qué? requiere combinación seguramente hay alguna algún papel en el que pone la combinación pero claro ¿dónde estará el papel? seguramente que esté mucho más avanzado y después habrá que bajar a ver Ellie ¿qué has visto por ahí? no veo nada brillar vamos a mirar por aquí bueno aquí hay una escalera así que tendremos que subir por ahí ¿y esto? ay echo de menos el café pues no no deberías tomar café ¿y esto? ah joder casi lo dejo me pensé que era una botella una botella de lanzar una botella ese que es así que a ver por aquí no se puede pasar así que vamos para acá seguimos por las escaleras tampoco hay mucha cosa la verdad es que en este juego cada vez que busco algo pues no tomo suerte agáchate a ver ¿ahora qué? vale pues ¿qué hago yo? aquí no puedo hacer nada pues vaya no sé qué hacer vamos a ver ¿se va por aquí? si es que esto está destrozado es imposible que sea por aquí no sé en principio parece como subimos aquí no hay nada para coger en el suelo ni que raro ¿dónde está Eli? ¿Eli? vale manda huevos he perdido a la niña Eli ¿qué? joder vaya susto me has dado pues tiene que ser es que es la única forma tiene que ser por aquí pero que sí, sí ah, vale vale, vale vale que yo antes en vez de cogerla la he subido vale colocar no, no, no que quiero subir quiero quiero subir vale madre aparecerá alguien seguro a ver por aquí ve con cuidado muy mal esperar un poco voy a bajar diréis ¿por qué bajas? para saber si por aquí hay algo porque por aquí puedo pasar creo ah sí, sí, sí sí puedo vale sí, sí, sí venga a ver si hay algo por aquí o igual realmente este es el camino vale pues he venido para nada ah pues no aquí hay alguna maleta sí a ver como sea la combinación 22, 10, 56 perfecto vamos, vamos a ver lo que hay en la caja fuerte ahora seguramente que no hay nada pero bueno venga, venga rápido, rápido, rápido vamos a ver vamos, corre bueno, por lo menos tenemos la escalera ya puesta que eso no vea uy he oído algo como una puerta pero bueno con este juego la verdad que la musiquita a ver ala puló oh no bien, bien dadas mejoradas dos ataques muy bien y tengo ya balas para el revólver a ver vamos a coger el revólver vale vamos a cargarle vale bueno tengo solo cuatro pero bueno bastantes si te viene un tío lo que sea pues venga se ha tirado se ha tirado ah pensé que se había tirado el bueno pues mira al final hemos abierto la caja fuerte pensé que no la no la debíamos conseguir abrir o sea que de lo malo a ver nada por aquí no se puede pasar y por aquí hay algo no no veo nada que brille así que nada vamos a pasar por aquí uy madre vale mierda al suelo al suelo vale vale les tengo que pillar pero ya sabéis no quiero el arco el arco ¿qué pasa? hola ya les perdí este este está aquí bueno está aquí oh adiós ¿dónde está? vaya hombre había que uno y no lo he visto esto me parece que va a ser con pistola y escopeta hemos visto ¿dónde estás pajarito? vale 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 bien ¿dónde están? ostras ese tiene que buah toma fuera eh toma oh mierda lo mataron bueno no pasa absolutamente nada la verdad es que no lo he hecho bien uy madre aquí he guardado claro es que estaba ya medio muerto sí 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 cúrate cúrate corre 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 vale muerto ¿dónde está? ¿dónde está el otro? oh está oyendo vale bien madre mía madre mía vaya galletón que se ha ido corre corre mierda medio ¿dónde está? pistolero toma payaso vale ya está bueno no prefiero ladrillo a ver lo que hay por aquí madre mía es que a los zombies los puedes tener bastante mejor vigilados pero a las personas no sabes por dónde te van a salir los zombies más o menos van a los mismos sitios pero esta puerta ostras esto está bloqueado madre mía si esto es la armada ¿esto qué es? vale esto es la entrada la otra entrada vale ¿cómo que lleno? ¿no lo puedo utilizar en nada? vaya hombre cuchilla pues igual alguna de estas sí voy a hacer una bomba hombre porque es que si vamos dejando cosas por ahí al final vamos a ver aquí no hay nada ¿eh? hay ladrillos solo está todo lleno de ladrillos vamos a ver ¿esto qué es? una botella 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 de tirar vale otra botella esta es la puerta de antes que cosa más rara está como bloqueada con algo vale ¿qué hay? ¿hay algo? un bate sí ¿listo? vale bueno bueno lo que estamos consiguiendo aquí vale espero que no haya nadie por aquí por aquí no se puede pasar no parece que está despejado voy a abrir esto vale no hay nada como de costumbre y por aquí no se puede pasar ah vale vale vamos ¿qué hace el sonidito? ¿de dónde viene? hora Eli ¿esto qué es? otra botella pesados con las botellas eso puede llevar una me dan 30 oh oh ay madre qué mal rollo puh buah qué asco aquí hay algo seguro ¿eh? fuera jajaj mierda no voy a gastar más balas de esto ¿eres qué? hmm ostras muah mierda cara caraculo puf madre mía otra vez me han matado no puede ser bueno pues me han matado otra vez a ver es que está plagado esto de gente hombre bueno tengo bate tengo aquí dos palos ¿dónde está la gente? yo pensé que iban a salir infectados pero pero no han empezado a salir de repente por aquí para la izquierda vale aquí no hay nada vamos a ver es que está esto complicadillo por ahí suena algo ¿ya no están? muy bien registrando estos cuartos mmm vale para atrás para atrás porque vendrán para acá el i ven voy a ver antes de disparar a ver si le puedo enganchar o algo el i toma ahí está mira mira el de la escopeta que me mató antes velia atrás atrás ven aquí corre uff hasta hay que meterle a escopetazo ahí está buena 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 a ver ¿quién se pone chulo? ¿dónde están? este viene combate toma ahí está no hay nadie más no nada voy a rodillazo hijo uff otro con escopeta a ver que les parió ¿dónde está? estaba se venía para acá dale uff sí, sí para pero qué ¿qué hace este? pero sea cabrón uff no tengo vaya va a fabricar tampoco necesitaría un trapo uff se está complicando el asunto uff uff bien, 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 bien buena estoy jodido estoy jodido ¿y ese tío a dónde me vino? ¿cómo vas a ver? mire 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 me quedo sin balas uff ahí se acerca uff madre mía se está complicando esto demasiado hay una pila de ellos necesito oh Ellie, Ellie Ellie es la mejor Ellie es la mejor madre mía pues menos mal que me lo ha dado porque si no estoy muerto muy bien Ellie pero ¿dónde viene? pero ¿dónde vas? ¿eh? ¿qué dices tú? feo ¿es que viene por aquí? ¿cómo van a venir por aquí? suben por aquí me tengo que largar de aquí porque es que no van a parar de salir y al final ¿qué? este no lo había matado yo bueno por nada nos tendremos que ir así vamos a ver a ver, a ver, a ver por aquí hay algo ¿dónde está el puente? ¿desde aquí se ve el puente? pues no es que es que vienen muchos vienen por atrás por delante todos los lados vaya a ver si veo aquí algo necesitaría otro botiquín por si acaso porque es que claro ellos van con escopeta y yo ya solo tengo tres balas de escopeta es que no tengo más ¿esto qué es? vale a ver no alcohol tengo pero necesito el trapo necesito el trapo uff por aquí hay gente seguro ¿eh? no a ver no, yo creo que ya me los he matado a todos estoy buscando cosillas ¿sabes? por lo que este armario no es padre vale vamos por aquí a ver ¿qué hay por aquí? nada no hay nada no encuentro nada bueno pues da igual vamos a correr un poco no, no aquí ya me los he liquidado a todos se han salido una pila por aquí se baja ¿habrá salida por aquí? eli, eli, eli quítate sí, parece que sí voy a mirar arriba antes de bajar aquí no hay nada no no hay nada nada, nada de nada están todas las puertas cerradas debe ser que el ejército entraba a las viviendas y cerraba a la gente en sus propias casas mira, ¿ves? están las puertas cerradas bueno, por aquí me va a salir alguno seguro SJTP SNF cara te veo oh quita, quita vale muerto los otros los otros tienen palos como en principio vale, vale bien ¿dónde están? capo en todo oh, el piso de atrás ¿dónde está la pistola? es este sí este tiene una pistola eh buah no sé qué acuerdo las muertes ahora son como distintas bueno, me acuerdo nada qué acuerdo está flipado este si esto aquí ya he estado yo ¿no? sí si esto es lo del principio aquí he subido no, no pues lo hemos hecho mal bueno, esto está otra vez lleno la gente eh no, no, no si es mejor ya, pero es mejor pero casi no tengo ¿por dónde tendré que ir? este es el que me pedía el acuerdo ya ha habido trabajo que también me pedía un acuerdo ¿pero acuerdo de qué? ah, salida por aquí vale, vale, vale vale o sea, que hemos hecho el lila o sea, nos hemos pegado con todos a lo tonto madre mía bueno bueno, a veces pasa bueno, por la salida por aquí vamos a subir el li yo primero vamos a ver venga ábrete ay madre que aparece algo una escalera vale vale, pues voy a intentar coger coal para explosivos necesito un trapo pongo tiquín lo que necesito vale vamos a subir por aquí veamos a dónde lleva ay madre ay madre ¿qué haces? parece un modo de pasar va a estar ajustada la cosa ven, vamos vale ay madre ¿qué era que te voy a saltar? uy tendrá que bajar uff venga te subo venga búscame algo con lo que subir ay madre que la cogen esto siempre me da un miedo a que me caigo sube, sube, sube 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 uy ¿y ahora cómo subo? voy a bajar hasta ahí ¿vale? no quédate ahí yo llegaré hasta ti madre mía aquí hay bichos seguro aquí hay bichos pero fijo, fijo ¿y ahora dónde? madre mía sí, sí, no sí, sí la tengo encendida uff esto se pone pero difícil 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 se pone muy complicado esto debe estar plagado de de todo o sea de todo madre mía pues chicos esto se está poniendo súper, súper, súper complicado vamos yo lo estoy viendo muy complicado a ver no ¿y esto qué? esto se podrá armar se está poniendo se está poniendo cada vez más complicado pero bueno así es la vida madre mía pasa que ahora están los tíos con escopetas pistolas con fusiles y madre mía es que es que te tienes que enfrentar a ellos porque es que vamos yo es la única forma que veo enfrentándote a ellos porque es que se está poniendo la cosa chunguísima chunguísima ya habéis visto que en este en este vídeo me han matado dos veces o sea madre mía aquí bueno aquí va a aparecer de todo bueno lo vamos a dejar aquí porque esto va a ser la leche o sea esto ya a partir de aquí no sé lo que me voy a encontrar veo aquí señales de escaleras de emergencia o sea que tendré que que ir por ahí supongo y pone salida no sé yo si fiarme así que nada lo vamos a dejar aquí porque ya más o menos es el tiempo igual me he excedido un poco pero bueno ya lo siento y y nada lo vamos a dejar aquí como siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo la verdad que hoy he estado igual muy poco hablador porque he estado súper concentrado y no me ha salido ni bien la cosa pero bueno hay veces que que sale mal como ya sabéis yo juego por primera vez a este juego y y todo lo que me encuentro es es nuevo ¿no? entonces hay veces que pues que meto la pata y y por ejemplo no me doy cuenta de de la vida y esas cosas así que nada vamos a dejarlo aquí espero que en el próximo vídeo encuentre a Eli y que no me maten y nada como siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!